Cuando veo toda esta cantidad de máquinas, esta cantidad de herramientas distribuidas en distintos lugares que van a ser utilizadas por ustedes, la verdad que me llena de emoción y de orgullo. Yo me considero un emprendedor, yo siempre desde que trabajé tuve sueños al igual que todos y cada uno de los que estamos aquí, sueños de poder servir a los salteños, siempre poniendo el corazón y el alma para tratar de tomar las mejores decisiones en momentos difíciles. Cuando quieran emprender algo, lo hagan, que cuando tengan un sueño, lo busquen, que cuando quieran salir adelante, peleen y luchen para cumplir con ese sueño. Y cuando vean que lo han logrado, les diré que yo siempre he confiado en ustedes y en todo y cada uno de los salteños, porque si hay algo que tenemos los salteños, es la gente, que es lo mejor. Y acá tienen un gobernador que es parte de ustedes y un emprendedor más que va a estar al lado de ustedes dándoles las herramientas, la capacitación y la fuerza para que salgan adelante.